No, 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 no. Seplezcano es un desastre manejando, mira su carro cómo está En el color naranja se apunta Es así estilo Dark Sí Si Vamos a ver el canal, si, va a ser ¿No tiene chocantes? Si, si lo veo, twiflas Pero... Si choca, se pone más lento mejor Jeje, que me choque nada más Estoy viendo donde me estaba chocando, ¿no? En esta parte de la pista, pero no me lo voy a dar Un poco más larga mi curva, porque me voy a chocar con eso, ¿no? Un poco más larga mi curva, porque me voy a chocar con eso, ¿no? Un poco Un poquito así Un poquito así No, 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 no ... Como te paso ... Como te paso parece, caramba Tlescano se fue Que bueno que cayó, que no hay nadie adentro para el freno Que resté en este en el culo y el mundo un poquito más allá Vamos a pasar Vamos a pasar No hay una vez que voy a dejar ¡Gracias! Ya lo veo Lo he seguido porque no salta puñado a los ojos Así es, pero igual, ¿no? ¡La cagué! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Penalizaron como 5 segundos, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! Así es, ¿no? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres Escalos el ´4 El TF3 está Ah, está chocando mucho. Perdón, no sé. Él no sé. Está mejor Sam. A ver. Uh, ese fue el otro. ¿Qué vas a poner ahora? Un panorama. ¿Qué es eso? Se lo han corrido. Es la que tiene dos curvas de 90 grados. ¿En serio? Estoy viendo ahí, tío. Es 90, una de 180. Un 360. Son amplias las curvas. Bueno, esa chicana de arriba a la derecha es una pendeja. Pero bueno. Vamos. Recording has torred.